Están preparando dos fechas importantes para este mes de noviembre. Sí, dos fechas que son más, en realidad, las que tenemos ya confirmadas. Pero hasta fin de año vamos a tener algunas fechas más, sí. En la biblioteca, Manuel Legrano, el 9, jueves 9, 6 y media de la tarde, entrada libre y gratuita. 28 de noviembre, en el Teatro de la Torre, también entrada libre y gratuita. ¿Qué nos podés contar sobre el Coral del Mar? Hace casi nueve años que este grupo está conformado. Hay gente nueva, gente histórica, la de siempre, desde el comienzo. Pero sobre todas las cosas, más allá de lo que llevamos en cuanto a tiempo y al repertorio y al trabajo, hay un grupo verdaderamente formado, bellísimo. Bien. Bueno, ¿cómo es el repertorio, la selección de canciones? La selección es un mix entre chacareras, algunas ambas, es un mix, un poco de todo. Es bastante variado el repertorio. ¿Y las eligen entre todos? ¿Traes vos la propuesta? En líneas generales la elijo yo, pero ellos también hacen su propuesta. Tal canción y si la canción encaja y la proponemos, ¿no? Y prende. Si prende, seguimos. Si nos está diciendo algo mal, ustedes digan que no detrás, ¿eh? No, no, me siguen. La verdad tengo que agradecerles que me siguen. Cualquier idiotez que digo, aplauden, se ríen. Pero no sé si está bien eso. Bueno, ¿cuál es la importancia de que exista este grupo acá en el Centro de Jubilados? La existencia de este grupo, fundamentalmente, es que la gente, como yo, de la tercera edad, tenga un lugar de un pasatiempo, de contención, de venir y encontrarse con el par, con la par, y poder disfrutar de un rato como este, por ejemplo, cantando, haciendo yoga, bailando folclore, jugando a las cartas. Mirá lo que son estas instalaciones, el escenario. Así que, nada, este lugar es, la verdad, altamente recomendable para la tercera edad. Bueno, ¿se puede seguir sumando quien quiera acercarse? Cualquiera se puede acercar aquí. Esto es absolutamente gratuito. Podés preguntarle a ellos si de verdad quieren este lugar con calefacción, con buenos baños, con un escenario, con una amplitud donde se pueden hacer reuniones, fiestas, que de hecho lo hacemos festejando los cumpleaños de todos los meses de cada uno de nosotros, lo hacemos aquí. Excelente. Son dos horas que ensayan con el coro. ¿Las dos horas se ensayan? Sí, ensayamos. ¿De principio a fin? Sí, decimos algunas pavadas también. Hacemos algunos chistes acá. El grandote aquel es el que me da pie para hacer algunos chistes. Tengo algunas otras también que hacen algún aro en las chacareras. Y la verdad que la pasamos bárbaro. Jueves 9, 18 y 30 horas en la biblioteca Manuel Belgrano. Y él, martes 28, 19 y 30 horas. En el Teatro de la Torre. De un partidiano, morto per la libertad. De questo il fiore, de un partidiano, morto per la libertad.